Muy buenas, buenos días, jóvenes estudiantes de mi curso Derecho Penal General. Están ustedes con su profesora, la doctora Julia Sáenz, y vamos a nuestro tutorial o a nuestra clase del día de hoy. Usted sabe que todo el material lo tengo colgado en mi sitio web www.doctorajuliascience.com Accesa en la barra al link de cursos virtuales e inmediatamente nos vamos a material didáctico. Y aquí, como es penal general, nos vamos al módulo 2 que está completo. Mire cómo se analiza un delito, módulo 1 penal general, módulo 1 penal especial, delito de maltrato al adulto mayor, que luego lo vamos a ver, módulo 2 de penal especial. Ustedes son penal general, entonces nos vamos a nuestro módulo 2, abrimos, hacemos clic y empezamos. El módulo 2 es denominado teoría de la ley penal. Comprende cinco temas. El tema 1 es la ley penal panameña. Tema 2, vigencia de la ley penal en el tiempo. Tema 3, aplicación de la ley penal en el espacio. Tema 4, la extradición. Tema 5, la aplicación de la ley penal en las personas. En esta clase daremos exclusivamente el tema 1, la ley penal panameña. Lo primero, jóvenes, que nosotros tenemos que tener claro con respecto a un tema, es su marco conceptual. Eso es lo primero. Nosotros no podemos hablar de una cosa si no sabemos qué es. Entonces, ¿cuál es el marco conceptual de la ley penal panameña? La ley penal panameña es aquel conjunto de parámetros de conducta obligatoria o cumplimiento a través del cual no solamente se describe en qué consiste la conducta ilícita, sino que también se establece la consecuencia jurídica que se genera del incumplimiento de la obligación que describe la norma. Porque aunque la norma describa la conducta ilícita, el mensaje que nos está enviando no es que la realicemos, es que no llevemos a cabo esa conducta que describe la norma. Usted dio en Introducción al Derecho las clasificaciones que hay de las normas. Y todas tienen como denominador común que son parámetros de conducta. Sin embargo, se diferencian con la jurídica que son, las jurídicas son parámetros de conducta de obligatorio o cumplimiento. Usted tiene una norma de carácter, de etiqueta, por ejemplo, o con respecto a la región que usted profesa. Usted tiene la opción de hacerlo, hacer ese mandato o no hacerlo. En cambio, la norma jurídica y dentro de ellas la norma penal, usted no tiene opción, usted la debe llevar a cabo. Porque a través de la norma penal, el Estado ejerce su yus puniéndum. Constituye un sistema formal de control social. Fíjense que yo le he puesto aquí un ejemplo de una norma del Código Penal, que es el artículo 334. Y ese artículo 334 nos habla de la posesión y tráfico de armas y explosivos. Está en el título noveno, está, perdón, en el capítulo noveno, de el título noveno también, que habla de los delitos contra la seguridad colectiva. Síganme con el curso, la lectura de este artículo 334 dice Quien posea arma de fuego a la que le ha borrado o alterado el número de registro correspondiente o modificado sus características técnicas originales Para aumentar su poder letal, será sancionado con pena de 10 a 12 años de prisión. Este es un mandato, un mandato de carácter obligatorio. ¿Por qué? Porque incluye una prohibición. La norma jurídica penal incluye una prohibición, es decir, que ese mandato de obligatorio cumplimiento radica en no hacer lo que la norma dice. Porque si usted hace lo que la norma está indicando, va a tener una sanción penal. Y esa sanción va a consistir en la merma o disminución de uno de sus derechos fundamentales. Por ejemplo, aquí lo que nos está indicando, se llama el cursor, es Si usted compra un arma o si usted tiene un arma de fuego, no debe alterar las características que tiene esa arma. No debe borrar su numeración o colocarle otra. Porque esto, o modificar las funciones normales o regulares de esa arma, aumentar su potencia letal. Porque si usted lo hace, usted va a tener una pena de 10 a 12 años de prisión. Quiere decir que va a tener una afectación en un derecho fundamental como lo es la libertad de trance. Entonces, ¿cuáles son, continuamos, cuáles son las características de la norma penal? La norma penal tiene cinco características en principio. Primero está lo de exclusiva. Esto se debe a que solamente a través de la norma penal se puede crear un delito. Fíjese que la Constitución, esto está relacionado al principio de legalidad. Ese principio de legalidad que nos contempla la Constitución, la Constitución nos habla que solamente la ley es la creadora del derecho penal. Es decir, de la ley penal. Y nos dice que todo debe estar escrito en la ley. Todo debe estar escrito en la ley con antelación a la comisión de dicho hecho. Por eso es que nos señala que solo la ley es la creadora de figuras delictivas, las creadoras de delito. Luego tenemos aquí la característica de constitucional. La característica de constitucional implica que el contenido de la norma penal no puede ir contrario a los lineamientos que contempla la Constitución. La Constitución tiene el procedimiento de cómo se crea una norma jurídica y además contempla un título tercero que habla de los derechos y deberes individuales y sociales que posee un capítulo primero garantías fundamentales y establece derechos humanos básicos del ser humano y que no ninguna norma puede redactarse contrario a esas garantías, contrario a esos derechos, ni puede elaborarse en una forma no establecida por la Constitución. Además, también señala que todos aquellos derechos humanos que contempla la Constitución no son excluyentes de tomar en cuenta al momento que nosotros hacemos una norma de otros derechos humanos y acepta el derecho internacional, entonces esto nos habla que el derecho penal a través de esa característica constitucional tiene un enfoque en los derechos humanos. tenemos la característica de obligatoria, obligatoria quiere decir que toda persona tiene que cumplirla, no tiene una opción de si la realizo o no la realizo, es si la cumplo o no la cumplo. es que usted tiene que cumplir la norma igualitaria, la norma penal se aplica a todos por igual, no existen fueros ni privilegios. y yo aquí quiero hacerles un énfasis, estimados estudiantes, y no quisiera que ningún alumno que haya pasado, ninguna persona que haya sido mi estudiante, que haya pasado por mis aulas de clase, diga que el derecho penal, diga que el derecho penal se le aplica a los pobres y que a los ricos no se le aplica. si usted tiene ese concepto, mire mejor que usted se retire de la carrera de derecho. ¿Por qué? Porque la diferencia radica en la defensa técnica que tengan las personas. puede ser un millonario que ha infringido la norma y contrate toda una batería de abogados y esos abogados ejerzan una defensa técnica deficiente. o puede ser una persona de escasos recursos económicos y que en el proceso es defendido por una defensa técnica del Estado, que le proporciona el Estado y tenga un desarrollo brillante y gane el caso. Entonces, todo depende de la defensa técnica. No es que el derecho penal se le aplica a los pobres, a los tontos o a los bogos. No. Es igual para todos. Acá, yo he puesto en esta siguiente diapositiva, dentro de un recuadro amarillo, características, pero que estas características también son a la vez funciones de la norma penal. Fíjense que acá solamente mencioné cuatro características y es el énfasis exclusiva. Pero estas otras cinco que yo menciono aquí son características que a la vez ejercen una función de la norma penal. Son cinco, la prevención o motivación, la protección, la represión, reinserción social y la justicia de la norma penal. La norma penal debe ser justa. Estas funciones que también pueden ser identificadas como características están presentes. Fíjense en este recuadro que le he puesto aquí en la misma transparencia. En el libro primero del código penal que habla sobre la ley penal en general, título preliminar, capítulo primero, postulados básicos en el artículo 7. Este artículo 7 dice, la pena cumplirá las funciones de prevención general, síganme con el cursor, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al sentenciado. ¿Qué quiere decir estas características función de la ley penal? Vamos con la prevención o motivación. Fíjense. En cuanto a la prevención, esto quiere decir que el tipificar una conducta ilícita en la norma penal y establecerle su sanción, esto va a motivar. Hablan de motivación, yo diría, va a causar. Esa motivación se va a convertir en una forma de intimidación hacia la sociedad en general, de no cometer ese delito. Porque inmediatamente dice, si yo cometo homicidio, voy a tener esta sanción, voy a ir a la cárcel. Si yo cometo, incurro en blanqueo de capitales, narcotráfico, trata de personas, hurto, robo, violación carnal. Entonces, como voy a, esto me va a generar consecuencias jurídicas, la imposición de una sanción y me va a limitar un derecho fundamental, que es la libertad de tránsito, mejor me abstengo. Allí está surtiendo la función de prevención general o motivación o intimidación, como algunos señalan. La prevención específica es para evitar la reincidencia, aunque la hay. Pero, en principio, esa prevención específica de la norma penal nos dice que la norma penal, aquella persona que cometió ya el delito, esa persona incurrió en el delito de blanqueo de capitales. Entonces, el juez le aplicó una sanción a través de su fallo, a través de la sentencia y le aplicaron 15 años de prisión. Cuando ese individuo salga de prisión, se entiende que al chocarse con la realidad de un centro penitenciario, donde está privado de su libertad, donde no ha podido ver a sus familiares ni a sus amistades, donde ha sido señalado por el acto ilícito que cometió eso, va a ejercer una presión en ese individuo que va a prevenir que él vuelva a cometer un delito. Todo esto desde el punto de vista teórico. En cuanto a la protección, esa función característica, función de la norma penal, esto implica que cada uno de los artículos, cada uno de los artículos que hay en el código penal, desde el uno hasta el último artículo del último título del libro segundo, que habla de los delitos, establece o se constituye en una garantía, en una garantía penal, aunque veremos que el capítulo 2, de este título preliminar, habla de las garantías penales, cada uno de esos artículos constituye una medida de protección de derechos fundamentales de las personas, tanto de la víctima, inclusive del propio victimario, porque el derecho penal tiene que garantizar los derechos y la protección de todas las partes. Represión, la otra función, lógico, porque si alguien ha cometido una conducta ilícita y ha alterado y ha afectado no solamente a la víctima directa, sino que ha afectado a la sociedad de manera indirecta, en términos generales, porque ese acto ilícito que cometió y que está tipificado en el código penal, por eso está tipificado en la norma penal, porque se ha considerado una conducta nociva para los individuos en particular y la sociedad en términos generales. Entonces, eso por esa razón es necesario que se le aplique una sanción. La reinserción social, esto va ligado con el artículo 28 de la Constitución, que nos habla de cómo debe ser el sistema penitenciario, y ese sistema penitenciario que se habla debe estar fundamentado en el sistema progresivo técnico. Aquí se nos indica que tiene como finalidad la resocialización del sentenciado, su rehabilitación, su reinserción social como un ente positivo de cambio, es decir, como una persona nueva que cambió hábitos de conducta nocivos, tiene otro enfoque de la vida, sale con nuevas formas de vida. Una vez la persona ya es sentenciada y hay una pena definida, puede ese equipo técnico que trabaja en el sistema penitenciario determinar, analizar el caso para establecer un programa que, mediante el cual él pueda analizar el porqué de su conducta, de su comportamiento, analizar y entender que el comportamiento no fue el correcto. Y entonces, esa reflexión opere un cambio, pero esto no es así tan facilito, porque esto va ligado a otras cosas, mis queridos estudiantes, tiene también ese individuo que al salir del centro penitenciario, luego de haber cumplido su pena. Esos factores que lo indujeron a la comisión de ese hecho punible deben desaparecer o él no debe volver a tener contacto con esos factores. Pero si él, por ejemplo, fue procesado por delito de narcotráfico y él cuando sale regresa al lugar donde él vivía anteriormente porque no tiene los medios para cambiar de ese lugar y ahí está la pandilla de la cual él formaba parte, ahí está el jefe de ese cartel del cual forma parte, la pandilla a la que él pertenece y él sale sin un empleo, sale encontrándose con problemas superiores a los que estaba antes de entrar al centro penitenciario, es probable que la efectividad que en algún momento hubiese podido tener los programas de rehabilitación del cual formó parte en el centro penitenciario no sirva para nada. Por eso le digo que esto es a manera de teoría. En cuanto a si debe ser justa, debe ser justa, es decir, existir una proporción entre lo que el sujeto activo, agente o victimario, que es lo mismo, llevó a cabo. No puede darse una desproporción entre una cosa y otra. No es lo mismo una persona que mata y descuartiza y riega, esparce las partes de la víctima por diferentes áreas. Aquel que se dedica a la compra y venta de partes de vehículos que han sido robados, que han sido hurtados, entonces nosotros tenemos que tener claro que debe existir una proporción entre lo que se hace y la sanción aplicada. Recordemos, estas cinco que le acabo de mencionar, constituyen características, funciones o funciones que también pueden ser denominadas como características, pero son funciones tal cual como lo establece el artículo 7 del Código Penal que les tengo aquí al lado. Ahora tenemos la estructura de la norma jurídica. La norma jurídica, miren, no es lo mismo la estructura que los elementos. Para yo poder hablar de los elementos de la norma jurídica, tengo que ubicarme en la estructura. Ahora, ¿de qué parte de la norma jurídica voy a mencionar los elementos? Aquí estamos hablando de la estructura, es decir, de las partes que conforman la norma jurídica. Y cada una de esas partes tendrá elementos, pero que en este momento no lo vamos a analizar. La norma jurídica se divide en dos grandes partes. Lo que es el tipo penal, supuesto o precepto, que es aquella parte de la norma jurídica que describe en qué consiste la conducta ilícita. Fíjense, aquí el tipo penal, tipo, supuesto o precepto, Profesora, ¿son nombres diferentes? No, no son nombres diferentes, son sinónimos. Los tres, síganme el cursor, los tres significan lo mismo. Quiere decir que usted puede hablar de precepto, o puede hablar de supuesto, o puede hablar de tipo penal. ¿Cuál es el más utilizado? Tipo. Bien, si usted se fija aquí en este recuadro izquierdo, dice artículo 149 del Código Penal Panameño. Dice el artículo, esto aquí habla del delito contra la libertad de individuo al fiese. Quien ilegalmente prive a otro de su libertad, será sancionado con pena de uno a tres años de prisión. Discúlpeme. O su equivalente en días multas o arresto de fines de semana. Lo que está subrayado en azul, aquí, corresponde al tipo penal. Fíjense que le he puesto un conector con este recuadro. Pero síganme siempre el cursor. Lo que está subrayado en rojo, constituye la punibilidad. La punibilidad también se le puede llamar sanción. Es esa parte de la norma penal que me describe en qué consiste la sanción, en qué consiste la pena que se va a aplicar a aquellas personas que no han cumplido con la prohibición que establece la norma y realizaron la conducta ilícita. Este segundo párrafo, profesora, ¿qué es? Este segundo párrafo es un agravante específico que es tema, que es materia de otro tema. Yo tengo que ir a este párrafo primero, que es mi tipo penal básico que me está describiendo la conducta ilícita. Bien, esta es la estructura que se usa aquí en China y en todas partes. Es la más conocida. Sin embargo, como usted es un estudioso de derecho penal que debe estar informado de qué pasa además en el mundo y sobre todo porque usted ahora tiene la oportunidad de navegar por todo internet y usted va a ver diferentes cosas. Y la profesora le tiene una separata bibliográfica en la que no solamente tiene sus libros de texto sino que allí tiene textos de otros autores. Entonces usted vea que también se le denomina de otra forma. Mire, hay un enfoque. Usted sabe que yo sigo la línea de los juristas mexicanos porque fue mi escuela. Yo soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, no me niego a ver lo que existe en otras áreas y hay áreas de gran aporte al derecho como fue y como lo sigue siendo el derecho penal alemán y el derecho penal español. Entonces tenemos al penalista español que falleció en días anteriores, Santiago Mirpuy. Santiago Mirpuy hace una, presenta una estructura de la norma penal distinta. Él dice que no debía, decía que no debíamos hablar de tipo ni de punibilidad sino que debíamos hablar de norma primaria y norma secundaria. aun cuando usted va a ver que las definiciones son las mismas. Por ejemplo, él decía, la norma primaria constituye la estructura hipotética de la norma jurídica que me describe en qué consiste la conducta ilícita. Doctora, ¿qué es eso de la estructura hipotética? Yo como que no voy comprendiendo bien. Lo que señalaba Mirpuy es que lo que se estaba describiendo en esa parte de la norma todavía no se había realizado. Por eso es la estructura hipotética de la conducta ilícita. Todavía no se había llevado a cabo. Entonces, eso la convertía en una norma primaria y debíamos denominar en vez de tipo norma primaria. Y luego, él decía que en vez de hablar de punibilidad o de sanción debíamos hablar de norma secundaria. ¿Por qué? Porque la norma secundaria que era la parte de la norma jurídica donde se describe la consecuencia jurídica es decir, la sanción solamente se va a activar cuando el agente ejecute esa estructura hipotética de la norma primaria. Entonces, ella depende de que la norma primaria pase de hipotética a concreta. ¿Y cuándo pasa de hipotética a concreta? Cuando viene un agente, cuando viene una persona ya sea natural o jurídica que lleva a cabo una figura delictiva, una conducta ilícita. Entonces, decía que a la punibilidad o sanción le debíamos denominar norma secundaria. Vamos a ver en el ejemplo que yo le pongo aquí en este recuadro izquierdo. El artículo 167 me habla de los famosos pinchazos telefónicos y dice lo siguiente. Quien sin contar con la autorización de la autoridad judicial intercepte telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de conversaciones no dirigidas al público será sancionado con penas de dos a cuatro años de prisión. Es decir, fíjese, todo lo que yo he subrayado con azul es la parte de la norma que me describe en qué consisten los pinchazos telefónicos que en realidad es un delito contra la inviolabilidad de la intimidad y solamente se puede realizar esa escucha si hay una autorización emitida por la autoridad competente que es la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, todo lo que está subrayado en azul, miren que le tengo el conector equivale a la norma primaria que es lo que nosotros denominamos tipo penal. ¿Se fijó? Tipo penal. ¿Qué es la parte será sancionado con penas de dos a cuatro años que lo tengo con un conector rojo? Es la norma secundaria y es lo que nosotros conocemos como punibilidad o sanción. Doctora, ¿y qué es lo que nosotros debemos, cómo debemos denominar? Norma primaria y norma secundaria tipo punibilidad. Sencillo. Usted, las que debe utilizar porque son las más comunes, son didácticas, es tipo penal punibilidad. Ya sea que denomine tipo, supuesto, precepto y la punibilidad o la sanción. Esto es para que usted conozca otra forma de denominación según la doctrina. En este caso, la doctrina española. Vamos ahora a analizar la clasificación de la ley penal. La clasificación de la ley penal, existen muchos métodos o formas de clasificar la ley penal. Sin embargo, hemos tratado de plantear aquí una muy sencilla, atendiendo solamente a dos aspectos, a la estructura del tipo penal y al tiempo de vigencia o duración de esa ley penal. En cuanto a la estructura del tipo penal, esa ley penal se clasifica en tres grupos. Las completas o incriminantes, las incompletas y las leyes penales en blanco. Las completas o incriminantes, las completas o incriminantes, que la vamos a ver después, las incompletas y las leyes penales en blanco. Las incompletas tienen una sub clasificación. Aplicativas o de aplicación, las que plantean principios generales o postulados básicos, las que establecen criterios de hermenéutica o de interpretación de una norma, y las que ofrecen el significado de términos que consideran importantes, es decir, contemplan definiciones. Luego tenemos que en cuanto al tiempo de duración de vigencia hay cuatro, hay tres grupos, perdón, las leyes permanentes, por ejemplo, los códigos, las leyes temporarias, temporales o de tránsito, que me dicen cuando inicia y cuando termina, y las leyes excepcionales. Esta gráfica es importante que usted se la tatúe en la mente, igual como la estructura, esto es básico para poder dar penal especial porque le ayuda a identificar ante qué figura delictiva usted está y si esa figura delictiva le va a arrojar a usted el verbo tipo o no. Empezamos aquí en el estudio de esta clasificación. Empezamos con la norma penal completa o incriminante. ¿Por qué se llama norma penal completa o incriminante? como su propio nombre lo dice, es aquella que su estructura, a su estructura no le hace falta nada. Tiene las dos partes de la estructura, tiene un tipo penal y tiene una punibilidad. El tipo penal de este artículo 188 dice lo siguiente, quien exhiba material pornográfico o facilite el acceso a espectáculos pornográficos a personas menores de edad, incapaces o con discapacidad que no les permita resistir. Esta es una forma de pornografía y se será sancionado con prisión de 6 a 8 años. Lo que está subrayado en azul, fíjese que lo tengo unido con el conector, equivale al tipo penal. Lo que está subrayado en rojo, equivale a la sanción. Acá, en este segundo párrafo, tenemos una grabante específica, pero es mi primer párrafo que me está describiendo tanto el tipo penal como la sanción. Luego, entonces, la estructura está completa. Por eso es completa o incriminante, porque incrimina, describe la conducta ilícita y tiene la sanción. Dos, mire que les he puesto el recuadro para que usted no se pierda de la clasificación. en la primera no se la puse porque ahí la tenía cerquita la gráfica. Mire, la aplicativa o de aplicación, ¿dónde estamos? En la incompleta. En la primera, sígame el cursor y no se me duerma. En la primera, su clasificación de la incompleta que pertenece al tipo, a la clasificación según el tipo penal. Dice el artículo 12, la ley penal definirá el hecho punible de manera inequívoca cuando un hecho punible requiere que una norma de igual o inferior jerarquía lo complemente. Será necesaria la existencia de esa norma jurídica complementaria. ¿Qué le está diciendo aquí al juez? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Bueno, cómo usted puede una forma de aplicar la norma penal. Primero le está diciendo su norma, la norma penal debe estar descrita en forma clara, diáfana, que no se preste equivocación. Y si se requiere de algún tipo de aclaración, usted debe ir a otra norma jurídica que la complemente. aquí le está explicando por eso de aplicativa o de explicación. Y también la pudiéramos denominar como de hermenéutica. Bien, entonces, ¿qué sucede? Aquí esto está vinculado, se acuerda que yo lo puse a ustedes a que practicaran en el análisis y estudio del código y hablamos del principio de concordancia, y que usted tenía que analizar cómo se analizaba el artículo. Usted tomaba el artículo, lo analizaba con otra norma del mismo texto legal, es decir, del mismo código y además relacionaba esa norma con la constitución y con otras leyes y con el derecho internacional. Bien, el segundo, fíjese, estamos en la incompleta, la segunda, plantean principios generales o postulados básicos. Está clarito, libro primero, ley penal en general, título preliminar, postulados básicos. Allí le van a dar los fundamentos dogmáticos, jurídicos, doctrinarios, filosóficos sobre la cual debe estar la postura de un juez la aplicación de una norma penal. Y a los abogados litigantes, al momento de redactar un recurso, esto le va a fundamentar esa parte doctrinal. Y si algún acto va del juez va contrario a estos postulados básicos, se pueden interponer las acciones legales existentes. Luego tenemos, fíjese, seguimos en las incompletas, fíjese ustedes, seguimos aquí en las incompletas. Ahora vamos a la tercera subclasificación. Síganme con el cursor, establecen criterios de hermenéutica o de interpretación de una norma. Esta es una clase de norma incompleta según la estructura del tipo penal. Artículo 456 me dice, para los mismos efectos se entenderá como bienes jurídicos conforme al derecho internacional humanitario un lo que es los de carácter civil que no sean objetivos militares los culturales y los lugares destinados a culto los indispensables para la supervivencia de la población síganme con el cursor y preste atención las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas tales como represas diques o centros de energía eléctrica o nuclear los delitos contemplados en el capítulo segundo de este título sólo se configuran en situación de conflicto armado internacional o interno aquí nos explica cómo nosotros tenemos que interpretar cuáles son los objetos que son considerados bienes jurídicos que están protegidos por el derecho internacional humanitario y que si estos delitos son afectados entonces se conforma el delito denominado delitos contra los bienes y derechos protegidos por el derecho internacional humanitario las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario esto nos está explicando cómo entender esa norma en cambio acá la 12 me decía cómo yo puedo aplicar la norma penal luego tenemos acá y seguimos dentro de las incompletas fíjense estamos en la última ofrecen el significado de términos que consideran importantes tenemos el artículo 27 donde está ubicado mi artículo 27 en el libro primero que habla sobre la ley penal en general título segundo hechos punibles y personas penalmente responsables que me pasa que en el capítulo tercero dolo culpa y su excepción y que pasa con este artículo 27 me define qué es el dolo y cómo se clasifica al decirme que actúa con dolo quien quiera el resultado del hecho legalmente descrito y quien lo acepta en el caso de representárselo como posible decir que nosotros contemplamos según el código penal panameño en lo que es un dolo directo y un dolo eventual entonces se fría este es que ofrece el significado de términos que consideran importantes ahora vamos a pasar a la última forma de estructura de la clasificación de la ley penal según la estructura del tipo penal que son las leyes penales en blanco las leyes penales en blanco es una clasificación de la ley penal atendiendo a la estructura del tipo penal y para eso mire acá este recuadro que le tengo aquí del libro segundo del código penal denominado los delitos título primero delitos contra la vida y la integridad personal capítulo primero delitos contra la vida humana sección primera homicidio acuérdese que el código se divide en libros y estos en títulos los títulos en capítulos y hay algunos capítulos que se subdividen en secciones y este es un ejemplo vemos el 132 cuál es la ley penal en blanco la ley penal en blanco es aquella que remite a otra norma que le hace falta una parte y generalmente es el tipo penal y remite a otra norma mire lo que dice el 132 el delito previsto en el artículo anterior será sancionado con pena de 20 a 30 años de prisión qué está haciendo él él está remitiendo al tipo penal básico él no describe la conducta el juez va a tener que irse al artículo 131 para ver en qué consiste la conducta ilícita y la conducta ilícita corresponde al homicidio causar la muerte a otro sígame aquí en el cursor aquí me está diciendo que cuando se cause la muerte a otro en alguno de estos numerales la pena será mayor entonces cada uno de estos numerales constituye una agravante específica y así está por ejemplo en el primero si existía algún nexo de parentesco entre la víctima y el víctima y aquí hay algo interesante o está bajo su tutela o está bajo su cuidado judicialmente declarado y aquí desde el punto de vista del derecho penal parientes son los que están dentro del cuarto grado de consanguinidad segundo de afinidad y los cónyuges fíjense que es distinto al aspecto del punto de vista del derecho civil desde el punto de vista del derecho civil los esposos son un tronco común que generan familia pero desde el punto de vista penal son parientes está por ejemplo se eliminó el 2 y el 8 porque hizo una afectación a lo que es el delito de violencia doméstica y la ley de feminicidio bien si se sabe que la mujer está en estado de gravidez es decir que está embarazada si la víctima es un niño o niña de 12 años o menos o si es un adulto mayor de 70 años por motivo de discriminación por motivo de racismo con premeditación aquí hablan de la negocia de uso de veneno por un motivo intrascendente es decir que no valió la pena por ejemplo usted va guiando un vehículo a motor hay un semáforo en rojo delante de usted hay un bobo manejando el celular andando el celular le pasa la luz a verde él no se da cuenta por estar ahí chateando usted toca el pito y cuando él se da cuenta solo advierte solo puede pasar él porque inmediatamente se pone en rojo cuando usted nuevamente el semáforo se le pone en verde usted arranca sale y calle más adelante se lo encuentra dice este es el bobo que me hizo perder la luz usted lo intercepta usted se baja del carro saca un revólver y le dispara y lo mata motivo intrascendente ningún motivo es suficiente salvo que sea en defensa propia legítima defensa vale la pena o es de peso para privar de la vida a otra persona pero oiga que estaba por estar andando el celular usted perdió la luz eso no es una causa suficiente aquí está en la persona un servidor público por el ejercicio de sus funciones usted por ejemplo le falla en contra y usted dice ajá me fallaste en contra y va y lo mata pero no es lo mismo si usted entra a robar a mano armada a un centro comercial a un almacén de un centro comercial se lleva las cosas y hubo ahí una persona que se pusieron nerviosa y usted da una ráfaga de metralleta y al dar esa ráfaga de metralleta mueren un poco gente y entre eso el juez que estaba ahí comprando con su familia algunos artículos ahí no se le puede aplicar este numeral porque él sea un servidor público y no se le está matando a él por lo que hizo sin que sencillamente estaba en el momento menos indicado en el lugar menos indicado por ejemplo inmediatamente después para ocultar un delito o cuando usted está utilizando el arma de fuego en un lugar público donde hay muchas otras personas o con el fin de traer un órgano vital a la víctima cada una de estas es una relevante específica este artículo 132 no me está describiendo la conducta ilícita me hace referencia a otro artículo que es el 131 él establece una sanción para condiciones que agravan la conducta ilícita descrita en otra norma entonces eso es la ley penal en blanco ahora vamos a entrar a la clasificación de la ley penal en atención al tiempo de duración o vigencia y atendiendo al tiempo de duración o vigencia mira esta aquí empezamos con las leyes permanentes mira aquí aquí síganme este recuadro este cuadro es básico porque esto le evita que usted se pierda el título 16 del código penal panameño habla de disposiciones finales aquí hay un capítulo primero que me habla de derogación y vigencia artículo 457 este código deroga el código penal adoptado por la ley 18 del 22 de septiembre del 82 con sus reformas y adiciones y los delitos tipificados en otras leyes que estén contemplados en este código ¿qué pasa? el código penal los códigos son permanentes mientras no venga otra ley a derogarlos ellos entrarán a ir forever por siempre y hasta el 2007 estuvo vigente el código de 1982 las modificaciones no derogan los códigos modificaciones a los artículos entonces esa es una ley permanente la ley temporarias mire estamos acá en esta clasificación las leyes temporarias temporales o de tránsito son aquellas que surgen para tratar cosas en específico y ellas mismas establecen su periodo de vigencia cuando la misma ley dice bueno esta ley va a regir estoy inventando hablando metafóricamente del 3 de junio del 2020 al 3 de junio del 2021 esas son las leyes temporarias temporales o de tránsito en cambio las leyes excepcionales son aquellas que surgen motivo de alguna situación y cuando esa situación de carácter emergente de pronto finalice ya esa ley deja de estar vigente por ejemplo ahora todas las normas jurídicas debido al COVID-19 cuando se acaba el COVID-19 se acaba esa normativa o si fuese producto de un tsunami de un terremoto de una guerra cuando se acaba la guerra ya eso no va a estar vigente aquí hay otro tema que hablar y lo vamos a dejar para nuestro próximo tutorial que es el tema referente a la interpretación de la ley penal y al concurso de leyes todavía estamos en el tema 1 tema 1 primera parte que hablamos hoy hoy estamos en el módulo 2 tema 1 mi módulo 2 me habla fíjense ustedes de la ley penal panameña perdón mi módulo 2 me habla de la teoría de la ley penal estamos ubicados en la parte primera del tema 1 o la parte A del tema 1 de la ley penal panameña hemos visto el marco conceptual las características las características funciones las funciones de la ley penal hemos visto la estructura de la norma jurídica penal hemos hablado de la clasificación de la ley penal en nuestro siguiente tutorial vamos a hablar de la interpretación de la ley penal la clasificación de la interpretación de la ley penal y del concurso de leyes hasta pronto bendiciones de la ley penal de la ley penal de la ley penal